Con el objetivo de concientizar a la ciudadanía y disminuir el número de decesos en motociclistas, el Gobierno del Estado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y el Centro Estatal de Prevención, implementará el programa Por un Mejor Sinaloa, con el cual se planea hacer entrega a nivel estatal de 10.000 chalecos reflejantes de manera gratuita a motociclistas que tengan sus documentos en regla. Así lo dio a conocer Renato Ocampo Alcantar, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Destacó que será después de un periodo de concientización cuando se haga entrega de los mismos, esto para después implementarlos como uso obligatorio, ya que se han dado casos en que por falta de iluminación han sucedido casos de fatales pérdidas. Por su parte, Roberto Jaime Rodríguez, coordinador de Educación Vial en Mazatlán, señaló que este tipo de apoyos se hacen con el fin de salvaguardar la vida de los conductores, ya que hasta el momento se tiene el registro de 18 motociclistas fallecidos en lo que va del año solo en Mazatlán. Ahorita alrededor de aquí en Mazatlán llevamos alrededor de 42 muertos en accidentes de tránsito, 18 han sido motociclistas. Comparados con el año pasado, fueron 36 muertos en todo el año y ahorita llevamos 42. Entonces son cifras muy altas en las cuales se está generando principalmente el motociclista, el peatón, van alrededor de 13 muertos también del peatón y hay que hacer programas para ellos para que se disminuyan los accidentes de tránsito. Reiteró que es aconsejable para los conductores de dicho transporte mantener medidas de seguridad necesarias y hacer uso de este tipo de apoyos y programas que hace el gobierno del estado, ya que es una suma de esfuerzos destinados a la ciudadanía. Pues es bueno porque ayuda a que el motociclista se vea un poco más. Es importante que el motociclista no se ponga en los puntos siglos del automovilista, que no se meta en términos de los vehículos parados, que prenda la luz de la moto para ser mejor visto. Entonces es importante que se den programas para el motociclista para que se bajen los accidentes de tránsito. Hasta el momento se desconoce la cantidad de chalecos que serán destinados para Mazatlán, tanto Renato Ocampo como Roberto Jaime pidieron a los motociclistas cooperar con las autoridades ejerciendo como conductor responsable. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.